¡Hola, parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy le voy a hacer una broma al mejor amigo de parce, o sea, Pato. Le voy a hacer creer que me quiera acostar con él en la cama. Pero eso, además de ser solamente una broma, también será una prueba de fidelidad y de lealtad. Vamos a ver si Pato cae en mi trampa y respeta nuestra relación con parce o si de verdad le es fiel a su mejor amigo. Así que antes de iniciar con este video, si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que tienes que hacer es suscribirse, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar tu like. Así que iniciemos con esta broma. ¡Hola, Pato! Me asustaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? De lindo. No me toques el pelo que me puse el spray hoy a la mañana. Lo siento, Pato. Oye, ¿cómo estás de bonito hoy? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me estás tocando así? Pues porque quiero ser un poco cariñosa contigo. Déjame que estoy editando. ¿Pato, te parece si vamos a desayunar los dos? Ah, ya desayuné. ¿Querés un poquito que me sobró? No, es que te estaba proponiendo para ir los dos a desayunar. Pero ya desayuné. Además, estás viendo que estoy trabajando. Entonces, Tatis, déjame. Tranquilo. Dale, Pato. No seas aburrido. Acéptame la invitación. No me toques el pelo. Perdón, perdón. No seas la carita. Tampoco, Tati. ¿Qué estás haciendo? Estás loca. Si querés desayunar. Te han dicho que eres muy lindo. ¿Cómo? Te han dicho que eres muy lindo. Bueno, me han dicho, sí, varias veces. Creo que hoy me lo dijo la mujer barbuda. El calvo tóxico antes de irse a los estudios. ¿Te parece si entonces más tarde vamos a almorzar? Almorzar, sí. Ahora si querés le decimos a Parcel, le avisamos y vamos con todos los chicos. No, no, no. Vamos los dos. Yo te invito. ¿Los dos solos no, Tati? Sí, es que creo que Parcel no está. Entonces podemos ir solamente los dos, ¿te parece? Bueno, después podemos pedir algo de comida. Sácame la mano de ahí. Está bien, Pato. Entonces ya vengo a acompañarte un ratito, ¿ok? Bueno, no. ¿Qué estás haciendo? Ay, no, Pato, no. ¡Sale! Tati, ¿qué te pasa? Un pico. ¿Un pico? Un pico. No me podía aguantar las ganas de arte y pico. ¿Qué está pasando? ¿Tati y Parcel se habrán peleado? ¿Se habrán peleado por mí? No lo creo. Ya tengo todo preparado para Pato, pero les quiero contar una cosa y es que él es un chico bastante difícil de conquistar. Pero yo he escuchado que el corazón de los hombres se conquista por medio de la barriga, así que por eso he preparado unos ricos sándwiches para él. Así que vamos a ver si caen con esto. ¡Pato! ¡Amor! ¡Ven! ¿Qué pasó? Ven, amor, que te preparé unos sándwiches. ¿Amor? Sí, ven, cielo, ven. Te preparé unos ricos sándwiches. ¿Cómo que amor? ¿Cómo que cielo? Gracias, Tati, por los sándwiches. ¿Le pusiste mayonesa? No, no le puse mayonesa. Entonces no me gustó. Pero le puse todo el amor del mundo para ti. Después lo como, Tati. Ahora estoy ocupado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cuánto es que quiero compartir los sándwiches contigo? Nos podemos sentar. Tú, yo, los sándwiches. ¿Qué te parece? Tati, ¿qué pasa con la tocadera que estamos desde hoy así? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan milosa, cariñosa, Tati? Te recuerdo que sos la novia de Parcel. Entonces hay que mantener distancia. No, no, no. Te corrijo. Era la novia de Parcel, ahora soy soltera. No, ¿cómo soltera? Si Parcel no me contó nada a mí. Pero sí, te lo juro, ya terminamos. Entonces después podemos compartir más los dos. No quiero compartir nada, Tati, con vos, Ale. Pato, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? No, no, estoy loca. Los sándwiches. Hoy estaba editando y viniste también y me acariciaste. Que el pelo. Ahora también te me tirás encima. Tati, no. Basta. Ay, Pato. Tati, no. Yo no quiero compartir contigo algo más que una amistad. Te has hecho una asquerosa. ¡Pato, ven! ¡Qué hombre tan difícil! ¡Pato! Ven, amor. Ven y hablamos. Tenemos que hablar. Uy, es muy difícil. Muy difícil de conquistar. Esto lo voy a arreglar yo. ¡Pato! Chicos, tengo una mala noticia y es que Pato se fue de la casa. Así que sin él, la broma no puede continuar. Pero yo no voy a dejar que esto termine aquí. Así que se me ha ocurrido algo para que él venga a la casa. Y también tengo algunos trucos de coqueteo para que él caiga rendido a mis pies y a mis manos. Así que lo voy a llamar para que venga urgentemente a la casa y poder continuar con todo esto. Pato tiene que caer de alguna manera. O sea, no creo que se resista a tanta. ¡Me quedé sin saldo! ¡No puedo creerlo! Tengo que llamar a la cosa de los celulares para que me pongan minutos. Oye, eso sí que está raro. Yo pago mi factura muy puntual. Espera un momento. Imposible si me vayan a cada dos minutos. ¿Y ahora? Listo, ya me recargaron así que ahora sí podré llamar a Pato para que venga a casa. Ojalá y me conteste, ¿no? Porque con lo serio que es. Vamos, contéstame, Pato, por favor. Venga a la casa. Oye, pero es que ni así. Contesté. No me quiere contestar. Ay, contestó, contestó. ¿Aló? ¿Qué pasa? Hola, Pato. ¿Será que puedes venir a la casa urgentemente? Te necesito. No, Tatis. Me fui de la casa. No, Pato. Por favor, ven a la casa. Sí, es que me caí acá en el baño. Se me partió la pierna. Por favor, ven. ¿Cómo que te caíste? Sí, me caí. Se me partió la pierna y me duele muchísimo. Por favor, ven. Sí, ya. Me duele mucho. Y no hay nadie en la casa. No llegó nadie. No, al fin no llegó nadie, Pato. Si no me contesta el celular. Por favor, ven. Me duele mucho la pierna. Me duele mucho la pierna. Por favor, ven. Me duele mucho, por favor. Sí, tranquila. Ahora voy a entrar. Por favor, Rosita, me voy a desmayar del dolor. No, el menos pasen mucho tiempo. Ven ahora. Voy siendo. Ahora voy. Ay, apúrate, por favor. No me duele mucho. Ya fue una ambulancia. Seguramente me voy a morir acá. Bien rápido, sí. Me colgó. Listo, ya tengo todo preparado y voy a hacer que Pato se acueste aquí en la cama conmigo. Pero lo que ustedes no saben es que Parce es mi cómplice. Así que él va a llegar en ese momento justo, exacto, para darle el gran susto de su vida a Pato. Y David tendrá que actuar como un loco, como un psicópata, como un novio muy tóxico. Así que quiero ver la reacción de Pato porque voy a hacerme la víctima. Y voy a hacer creer que todo este coqueteo ha sido culpa de Pato. Así que vamos a ver la reacción de Pato. Ay, Checo, Pato. Ay, Pato, se me voy a preparar. ¿Tatis? 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 ¿Tatis, en qué baño estás? ¿Tatis? ¡Tatis! ¡Tatis! Tranquila, que ya quedé. ¡Está viniendo a la policía! ¡Tatis! ¿Qué fue lo que te pasó? Me caí, mira cómo me quedé el pie, está muy durcita. Pero si no tenés nada. ¿Cómo que no? Mira aquí. No tenés nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, Tati! ¡Estás loca! Pato. Pársel. ¿Qué está pasando acá? Pársel. Pársel. No, no, no. ¿Te estás metiendo con mi novia? ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡No! Pársel. Pársel. ¡Pársel! ¡Te haces la mejor amigo! Pársel, no lo quiero pensar. ¡Te querías acostar con mi novia! ¡Acértalo, acértalo! ¿En serio? ¿Qué más te hizo, amor? ¿Qué más te hizo? Me estaba coquitiendo y me quería besar. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Pársel, te atreves a hacer eso! ¡En mi casa! ¡Uno te doy una! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Cobarde! ¿Qué es esto? ¡Es una broma! ¡Levanta, cuidado! ¡Ya, ya! ¡Calma, que no te hagas de daño! ¡Era una broma! ¡Te íbamos preparada! ¡Cuella! ¡Me estuvo seduciendo a todos los días! ¡Calma! ¡Cuéntate, papi! ¡No! ¡Que yo sí quiero estar contigo! ¡Ya! ¡Papá, parce! ¡Papá, parce que hay un problema, entonces! ¿Papá, problema? Que si todo esto fue una broma, yo llamé a una ambulancia para que venga a verte. ¿Una ambulancia? Tiene que estar por llegar. ¡Oh, oh! ¡What a fuck! ¡No, no salgan, escúchense! ¡En la ambulancia! ¡Sí, pero ya qué! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya!